¡Vamos a la presentación! ¡Equipo de oro! ¡La elite! ¡Cuáles son los números 1! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Cuáles son los números 2! ¡Penelo P! A ver, tenés que dar un paso para antes que no se ve. ¡Ahí! ¡Cuáles son los números 3! ¡Salva! ¡Cuáles son los números 4! ¡Marta! ¡Vamos a la banda! ¡Con el nudo 5! ¡Loca! ¡Y con el número 6! ¡Otra banda! ¡Marta! ¡Muy buen aplauso, sincero! El equipo de rojo, los venideros, ¿sabéis? Los maduritos. ¡Vamos! ¡Vamos, ¿sabéis? ¡Pero uno, uno! ¡Pero uno, dos! ¡Pero uno, tres, once! ¡Pero uno, cuatro! ¡Aquilino! ¡Pero uno, tres, once! ¡Pero uno, tres, once! ¡Pero uno, siempre! ¡Pero uno, cuatro! ¡Pero uno, tres, once! ¡Pero cuatro, seis de león! ¡Pero estás en la calazanza! ¡Pero esas! ¡Pero de caos! ¡Pero uno, uno, dos! ¡Ainola! ¡Pero dos, dos! Con el número 3, Sergio. Con el número 4, Héctor. Con el número 5, Naran. Y con el número 6, Claudia. ¡Fuerte aplauso también para ellos! A ver, la Santa serie agregados, vamos a llamarlo. La Santa serie agregados. Equipo verde. Con el número 1, Claudia. Con el número 2, Nacho. Con el número 3, Salga. Con el número 4, Vistia. Con el número 5, Hernán. Y con el número 6, Sibaya. ¡Fuerte aplauso para todos! Y comenzamos, chicos. A ver, Rosas, para acá. A ver. Esta es de letras. Hay una bolita. Dos y tres. Hay que saltar. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Vale. ¡Vale. ¡A ver, ahí, ahí! ¡A ver, ahí, rojo! ¡A ver, ahí, ahí! ¡Al suelo! ¡Vale! ¡Sabe el siguiente, rojo! ¡El siguiente! ¡Ahí va los de rojo, por delante. ¡Cuidado con los dientes! ¡Dos! ¡A ver, el de rojo, ¿dónde está? A esto le pesa al cubo. ¡Una! ¡No! ¡No se lo, no se lo! ¡Pisa por encima! ¡Una, de rojo! ¡A ver! ¡Al suelo! ¡Venga, los dos! ¡Sabe el siguiente! ¡Dónde va la de rojo! ¡Oye! ¡Abre el rojo! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí va! ¡Vamos, el de rojo! ¡Una, dos y tres! ¡Vale! ¡Vale, en diez! ¡Siguiente! ¡Vaya a frotar, al ancho! ¡Vamos! ¡A ver, va! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí va! ¡Una, dos y tres! ¡Bien! ¡Cara bola vale un punto, eh! ¡Cara bola vale un punto, chicos! ¡A suelo! ¡Otro rojo! ¡A ver! ¡El de rojo! ¡Vamos! ¡Va a ver la marga! ¡Una, dos! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡La de rosa! ¡Vamos, chicos! ¡Quierta un minuto, chicos! ¡Quierta un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Le vamos a dar! ¡Vale, vale, vale! ¡Espérate, a ver! ¡Espérate, a ver! ¡Vaya, a ver! ¡Pasó, pasó! ¡Pérate! ¡Que se juegan los cuernos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Se han tirado dos vuelas por delante, casi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, a ver! ¡Ahí va la demora! ¡Una, dos! ¡Hay que pasar rápido! ¡Hay que pasar rápido! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí va la demora! ¡Hay que pasar rápido, chicos! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, con este que está cobrado! ¡Me cago en mí! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Una, dos y tres! ¡Vaya, a ver! ¡Vaya! ¡Ya va! ¡Vaya! ¡Hay una rinda ahí! ¡Mueve la rinda, mueve la rinda! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Un minuto! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Cara venga, bien un pinto! ¡Ahí va! ¡Esto está reñido! ¡Vamos! ¡Equipo mora por delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto viene el cubo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡No vale, no vale! ¡Ciento! ¡Esa no vale! ¡Devenido por fuera! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Se va! ¡Tres! ¡Toma! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Esta se ha quedado chica! ¡Mira que rara! ¡Dale, Cogana! ¡Dale! ¡Aprieta! ¡Ayer noche! ¡Ayer noche gastó la fuerza! ¡Dale fuerte! ¡Coge carrera! ¡Coge carrera! ¡Vamos! ¡A punta! ¡Ey! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Pero dale! ¡Cierra los ojos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Agua! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Pama! ¡Dale fuerte! ¡Ahí! ¡Quieta! 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 ¿Dónde vas? Que te he dicho que te quedes ahí ¡Dale! ¡Venga la siguiente! ¡Una detrás de otra! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Qué juego es burladero! ¡Dale! ¡Con la barriga! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Aprieta! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Aprieta! 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 ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Qué está ahí? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Siguiente! ¡Aprieta! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Toma! ¡Aprieta! 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 ¡Dale! ¡Guanas! 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 ¡Toma! ¡Aprieta! ¡Coge carrera! ¡Coge carrera! ¡Coge carrera! ¡Aprieta! ¡Son buenos los huevos! ¡Son de la farmacia! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Fuerte! 20 segundos más por explotar con la mano ¿Cuándo? Igual, rojo Venga, rojo Y luego rosa Venga Atarle los huevos 10 y 3 Cierra Agárrate fuerte Agárrate que viene A ver, el primero al último El primero al último Venga Lo van a agarrar Venga, dale Fúbate ahí Siguiente, que viene la chica, que viene la rovina Vale, va, Corlena Dale fuerte Vamos, ahora, vamos Ahí va, que va, que va la moneda Dale, vamos A ver, dale Vale, Corlena Ya la ha pinchado, ya la ha pinchado Vamos, dale Esto, nada, ya, ya, baja Siguiente Y nuevo, que va la llena Y ahora, y ahora Le toas Ha metido la rodilla Ha metido la rodilla Le toas Ahí va, cuidado Que va, la mano Le toas Más rápido que los conejos sois Venga 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 1 2 2 y 3 Ahí va 1 y 2 3 A ver, pues vale a dos, vale a dos, ahora, venga, siguiente, cuidao que viene, a ver, nada sin ganas, ahora, cuidao que viene el machote, vamos, como se va a poner, toma, a ver, ha fallado que lindo, eh, dale, toma, a ver, pero apunta, apunta al cubo, dale, a ver, está fallando a dele, yo creo, dale, vamos, fuerte, ay, pero no te vienes, si le dejo la cadera, animal, dale, que viene, que viene, ay, que burbuja, a ver, a ver, te van a poner el mote, dale fuerte, vamos, tiempo, a ver, una, dos, y tres, agárrate fuerte, cuidao que va, ahí va, toma, a ver, salta, que está con la chica, toma, 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 toma la última, ahí va, ahí va, toma, siguiente, cuidao, Nacho, ahí va, ahí va, ahí va, apunta, toma, dale, apunta, toma, ему, fuerte, Dylan, con la garra, con la garra, vamos, ligado, regalo, tomo, toma, a ver, que viene, apunta fuerte, fuerte, toma, a ver, dale, rápido, nos ganen, toma, Igual que los conejos, se ha caído Venga, dale, fuerte Por la barriga, coge carrera Vamos, vamos, fuerte Vamos, que sí puede Vamos, dale Vamos, vamos Que ya llega Vamos A ver, dejad a la chica para la última Fuerte abuso Sí, señor, fuerte abuso Ahí van, ahí van Tu conocimiento Estos tienen el conocimiento justo para llegar a casa Cinco minutitos Yo se le hago mal a España Vamos Arriba Te lo juro por el pago Te lo juro por el pago Que lo juro por el pago Y yo no sé Que lo juro por el pago ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora, y para arriba! ¡Ahora, y para arriba! ¡Ahora, y para arriba! ¡Cuidate ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Agua! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora, y para arriba del normal! ¡Se me mueve en el cachango! ¡Ahora! ¡Espera, Tig! ¡Ahora, y para arriba! ¡Ahora, y para arriba del normal! ¡Ahora, y para arriba del normal! A ver, vamos ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Quedan 2 1, 2, 3 Se revientan ¡Vamos, chicos! Se acaba el tiempo Medio tiempo, guys Medio, medio, medio Esta tarde no es el que me asista a la campeonato Ya veréis Venga Una paleta de juego Venga, le pesa el culo A ver, venga Arriba A ver, poneremos a carrera A ver, otro rojo que está en el alchubo ¡Vamos! A ver, vamos Vamos, chicos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicos! ¡A ver, ojo! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! CC por Antarctica Films Argentina